Yo no sé lo que tiene esa muchacha Pero la veo y siento que es mi dama La imagino de noche y la miro de mañana Voy detrás de ella para dar los meneitos Un meneito, ella quiere un meneito Un meneito, un meneito, un meneito Ella quiere un meneito, un meneito Un meneito, un meneito Ella quiere un meneito, un meneito Un meneito, un meneito Ella quiere un meneito, un meneito Mami, pónmelo ahí, 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 ahí Mami, pónmelo ahí, 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 ahí Tú eres toda la abusadora, escuchan en la hora Solo venga me lazo, no te va bien de hora Déjame quedar contigo cuando no estoy sola Para ver cómo lo mueves y poder llamarte zo Raro es si con ese tema no lo bailas Original el día, mi flow es de Jamaica Prendo un joy contigo, siempre es toda la magia Mientras tú lo botas yo te miro, quito ropa Vamos a Yaku, si quiero verte como loca Moneando eso que lo tiene duro, duro como roca Óyeme muchacha, tú estás buena, sobra la palabra Vamos a hacer lo que he debido hasta que el sol salga Yo no sé lo que tiene esa muchacha Pero la veo y siento que es mi dama La imagino de noche y la miro de mañana Voy detrás de ella para dar los meneitos Un meneito, ella quiere un meneito Un meneito, un meneito Un meneito, ella quiere un meneito Un meneito, un meneito Un meneito, ella quiere un meneito Un meneito, un meneito Un meneito, ella quiere un meneito Un meneito Y yo no sé que tiene esa muchacha en la cintura caminando Y yo no sé que tiene esa muchacha en la cintura caminando Así cuando uno menea de la Con dulzura, ella mueve su cuerpito con dulzura Con dulzura, ella mueve su cuerpito con dulzura Y me la tengo que comer Con dulzura, ella mueve su cuerpito con dulzura Con dulzura, ella mueve su cuerpito con dulzura Y me la tengo que comer Este tema se pegó antes de sacarlo Y como el que metí tan duro barra tienes que bailarlo Dale mami, no te quedes sola Vente conmigo niña que te invito un ron con cola Con una honza limpia que te suba a tope Pa' que tú no te como que la cabeza a ti te explote Te duelen los piecitos, quítate los zapatitos Pero dame nena ese mene, meneito, meneito A meneito, ella quiere un meneito A meneito, ella me pide meneito A meneito, necesita meneito A meneito, a meneito A meneito, ella quiere meneito A meneito, ella me pide meneito A meneito, necesita meneito A meneito Recuerdo tu elegancia, el olor de tu fragancia Y cuando voy la noche me devora exponancia Y me siento mal de que estemos a distancia Cupido me agregó algo, se me extendió una trampa Recuerdo tu aroma cuando estábamos en Roma Cuando yo te daba hasta que te dejaba en coma Ya tú sabes cariño, que te vaya bien Si quieres vente conmigo o si no que te den Si yo me pego y ella se pega, entonces vamos a bailar Ella me quema, es como fuego y yo me quiero quemar Si yo me pego y ella se pega, entonces vamos a bailar Ella me quema, es como fuego y yo me quiero quemar Meneito, un meneito, ella quiere un meneito